Hola, soy Jerusalén 77, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Julio 24, Matutina Sufridos en la tribulación Jehová es, haga lo que bien le pareciere Aunque fuese yo justo, no responderé Antes habría de rogar a mi juez Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jesús lloró, varón de dolores, experimentado en quebranto Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Amén Vespertina Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Tienes fe en Dios Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos Plenamente convencido de que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios todo es posible Señor aumentanos la fe Amén De corazón gracias por ver este video si te gustó Activa la campanita para que no te pierdas ningún video Compártelo, dale like, suscríbete Bendiciones